Sean todos muy bienvenidos, les habla Nicolás Galindo y a nombre de nuestro equipo de investigaciones les estaremos presentando este análisis técnico premercado para el día 4 de diciembre del presente año. Aquí tenemos nuestra tabla de tendencias y niveles técnicos importantes como lo son soportes y resistencias. Comenzamos este recorrido técnico con el índice Colcap, tenemos un nivel de soporte ubicado a los 1.380 puntos y un nivel de resistencia cercano a los 1.440 puntos. Continúa con una tendencia bajista en este marco de tiempo. El día de hoy los compradores tomaron el control. Seguimos con la acción de Bancolombia Ordinaria, tenemos un nivel de soporte cercano a los 32.300 pesos y un nivel de resistencia cercano a los 33.600 pesos. Este nivel que vemos acá. Continúa con una tendencia alcista en este marco de tiempo. Continuamos con la acción del Banco de Bogotá, tenemos un nivel de soporte ubicado en los 59.900 pesos y tenemos un nivel de resistencia cercano a los 63.500 pesos. Continúa con una tendencia bajista en este marco de tiempo. Seguimos con la acción de Celsia, tenemos un nivel de soporte cercano a los 3.900 pesos. Y tenemos un nivel de resistencia cercano a los 4.100 pesos. Continúa una tendencia bajista en este marco de tiempo. Seguimos con la acción de Cmargos, tenemos un nivel de soporte ubicado en los 6.800 pesos y un nivel de resistencia cercano a los 7.400 pesos. Continúa con una tendencia lateral en este marco de tiempo. Seguimos con la acción de CLH, tenemos un nivel de soporte ubicado en los 3.900 pesos. Y tenemos un nivel de resistencia cercano a los 4.900 pesos, este nivel que vemos acá. Continúa con una tendencia bajista en este marco de tiempo. Seguimos con la acción de Canacol, tenemos un nivel de soporte cercano a los 9.700 pesos. Si rompe este nivel, su siguiente nivel estaría ubicado a los 9.500 pesos. Y tenemos un nivel de resistencia cercano a los 10.500 pesos. Continúa un desplazamiento alcista en este marco de tiempo. Seguimos con la acción de Conconcreto, tenemos un nivel de soporte ubicado en los 2.900 pesos. Y un nivel de resistencia cercano a los 3.400 pesos. Continúa con una tendencia bajista en este marco de tiempo. Seguimos con la acción de Corfi, colombiana, tenemos un nivel de soporte ubicado en los 17.200 pesos. Y un nivel de resistencia cercano a los 19.800 pesos, este nivel que vemos acá. Continúa con un desplazamiento bajista en este marco de tiempo. Seguimos con la acción de Ecopetrol, tenemos un nivel de soporte técnico ubicado a los 3.000 pesos. Y vemos un nivel de resistencia cercano a los 3.300 pesos. Continúa con una tendencia bajista en este marco de tiempo. Seguimos con la acción de EEB, tenemos un nivel de soporte ubicado a los 1.800 pesos. Y tenemos un nivel de resistencia cercano a los 1.900 pesos, este punto que vemos acá. Continúa con una tendencia bajista en este marco de tiempo. Seguimos con la acción de ETB, tenemos un nivel de soporte ubicado a los 2.600 pesos. Y un nivel de resistencia cercano a los 3.300 pesos. Continúa con una tendencia bajista en este marco de tiempo. Seguimos con la acción de EEB, tenemos un nivel de soporte cercano a los 2.600 pesos. Y tenemos un nivel de resistencia cercano a los 3.500 pesos. Si rompe este nivel, su siguiente nivel estaría ubicado en los 14.000 pesos. Continúa con una tendencia bajista en este marco de tiempo. Seguimos con la acción de EEB, tenemos un nivel de soporte cercano a los 16.000 pesos. Y tenemos un nivel de resistencia cercano a los 16.600 pesos. Si rompe este nivel, su siguiente nivel estaría ubicado en los 17.000 pesos. Continúa con una tendencia alcista en este marco de tiempo. Seguimos con la acción de Grupo Sura, tenemos un nivel de soporte cercano a los 32.000 pesos. Y tenemos un nivel de resistencia cercano a los 33.100 pesos. Si rompe este nivel, su siguiente nivel estaría ubicado en los 34.000 pesos. Continúa con una tendencia bajista en este marco de tiempo. Seguimos con la acción de ISA, tenemos un nivel de soporte cercano a los 12.700 pesos. Y tenemos un nivel de resistencia cercano a los 13.500 pesos. Continúa con una tendencia alcista en este marco de tiempo. Seguimos con la acción de Nutresa, tenemos un nivel de soporte ubicado en los 22.500 pesos. Y tenemos un nivel de resistencia cercano a los 25.000 pesos. Continúa con una tendencia alcista en este marco de tiempo. Estocásticos con niveles de sobrecompra. Seguimos con la acción de Preferencial Aval, tenemos un nivel de soporte ubicado en los 1.020 pesos. Y tenemos un nivel de resistencia cercano a los 1.120 pesos. Este nivel que vemos acá. Continúa con una tendencia bajista en este marco de tiempo. Seguimos con la acción de Preferencial ABH, tenemos un nivel de resistencia cercano a los 25.000 pesos. Tenemos un nivel de soporte ubicado en los 1.900 pesos. Y tenemos un nivel de resistencia cercano a los 2.100 pesos. Continúa con una tendencia lateral en este marco de tiempo. Seguimos con la acción de Preferencial Bancolombia, tenemos un nivel de soporte cercano a los 33.000 pesos. Y tenemos un nivel de resistencia cercano a los 34.000 pesos. Continúa con una tendencia alcista en este marco de tiempo. Seguimos con la acción de Preferencial C Margos, tenemos un nivel de soporte cercano a los 5.800 pesos. Y tenemos un nivel de resistencia cercano a los 6.400 pesos. Continúa con una tendencia bajista en este marco de tiempo. Seguimos con la acción de Preferencial da Vivienda, tenemos un nivel de soporte cercano a los 32.300 pesos. Y tenemos un nivel de resistencia cercano a los 33.600 pesos, este nivel que vemos acá. Si rompe este nivel, su siguiente nivel estaría cercano a los 34.500 pesos. Seguimos con la acción de Preferencial Grupo Argos, tenemos un nivel de soporte cercano a los 13.100 pesos. Y tenemos un nivel de resistencia cercano a los 14.000 pesos. Vemos una tendencia lateral en este marco de tiempo. Finalizamos este recorrido técnico con la acción de Preferencial Grupo Sura. Tenemos un nivel de soporte cercano a los 30.200 pesos. Y un nivel de resistencia cercano a los 32.000 pesos. Continúa con un desplazamiento bajista en este marco de tiempo. Recuerden que todos sus comentarios pueden ser enviados al correo info arroba grupo valora punto com punto ceo.